Ahora dices que me amas Te hago falta a mi amada Lo nuestro ya se acabó Ya no nos queda nada Ahora dices que me amas Te hago falta a mi amada Lo nuestro ya se acaba Ya no nos queda nada Ya no quiero más amor Tampoco de tu calor Me pagaste con traición Pero solo me va mejor Explícame como el fuego se apagó Como fue que la flor se embarchitó El océano sin agua se quedó Pero no habrá nadie que te lo haga como yo Yo como loco dedicándote canciones No supiste valorar mis emociones Ya no quiero No quiero verme más en depresiones Aunque tú solo me pagaste con traiciones No vuelvo a caer en tu maldad Y de ti mi mente se canso No puedo pensar La flecha de cupido yo voy a esquivar Cuando digas que tú quieres regresar Así es la vida Pero querida En mi puerta para ti solo dice salida Si me enseñaste a odiar Ya no vuelvas ya No quiero verte jamás Así es la vida pero querida En mi puerta para ti solo dice salida Si me enseñaste a odiar Si me enseñaste a odiar Ya no vuelvas ya No quiero verte jamás Ahora dices que me amas Te hago falta a mi amada Lo nuestro ya se acaba Ya no nos queda nada Ahora dices que me amas Te hago falta a mi amada Lo nuestro ya se acaba Ya no nos queda nada Lo siento Lo siento Ya no creo en ti Ya no creo en ti Lo siento baby Lo siento Jay López Lo siento Dimelo Crit Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento